Hoy en Te lo resumo así nomás Las tres mejores películas de Bruce Lee Empiezo Puesto 3 Feats of Fury O también conocida como Fury Oriental Esta es la historia de Bruce Lee Un estudiante chino de artes marciales Que se desayuna con que su maestro murió por causas naturales Bruce no cree que su muerte haya sido natural Y sospecha que alguien lo asesinó Y los principales sospechosos son los de la escuela japonesa rival Que les traen un insultante regalo Entonces Bruce va hasta la escuela japonesa Y faja a un montón de alumnos Sí, son dos muñecos Sí, encontró unos nunchaku mágicamente No va a ser la última vez que pase Y si viendo esto creen que Bruce Lee es un maestro del nunchaku Esperen a ver este video donde los usa para jugar al ping pong Este tipo hace todo bien Cuestión que faja a los tipos ahí del gimnasio Y después les hace tragar el cuadro ese donde insultaba a los chinos Nadie insulta a los chinos Cuestión que el líder japonés en venganza manda a sus alumnos a romper toda la escuela china Entonces los chinos cagan apegos a Bruce Lee Le dicen Te fuiste a hacer el guapo y ahora nos rompieron todo Te tenés que controlar Bruce Lee Entonces Bruce Lee intenta controlarse durmiendo un poco sentado Pero como no puede porque es incomodísimo dormir así Se va a dar una vuelta a ir por la escuela Y escucha a dos cocineros de ahí decir en voz alta Que ellos envenenaron al maestro por pedido de la escuela japonesa Entonces Bruce Lee los mata a los dos Así Bruce Lee se va a investigar un poco Y a demostrar que no solo es un maestro de las artes marciales Sino que también es un maestro del disfraz Acá se disfraza de conductor de carretas Acá de técnico de telefónica Y acá de un anciano Cuestión que se mete en la escuela japonesa a vengar a su maestro Primero mata a este tipo que pelea traición usando un sable Pero Bruce Lee lo patea El sable sube y después baja y se clava en la espalda del tipo Después mata a un experto de artes marciales soviéticas que trajeron los japoneses Y después derrota al líder de los japoneses ¿Y cómo lo derrota? Usándolo en un chaco que saca mágicamente Cuestión que mata a todos los malos Y uno podría pensar que la película terminó acá Pero no Porque lo más realista que tienen las películas de Bruce Lee Es que el héroe no sale impune Cae la policía y le dice Che Bruce Lee, mataste un montón de gente Entiendo que querías vengar a tu maestro Pero no funciona sin la justicia En The Big Boss Otra película de Bruce Lee Que estaría en mi puesto 4 Pasa lo mismo Bruce Lee se venga de las personas que mataron a su familia Pero igual cae preso Cuestión que Bruce Lee entiende lo que hizo Y se entrega Pero al final hace esto Y así, inexplicablemente, termina la película Esta película tiene varias escuelas Una de ellas protagonizada por Jackie Chan Lo que da pie a empezar a pensar un video Con la película de Jackie Chan Si están de acuerdo Péguenle una mebustiada a este video Y ya que están al pedo Métanle una suscribida y una comentada Y síganme en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Sigo Puesto 2 Enter the Dragon O también conocida como Operación Dragón Esta es la última película que Bruce Lee estrenó estando vivo Porque sí, estrenó películas estando muerto Pero eso corresponde al fenómeno Bruce Plotation Aunque eso es tema para otro video Cuestión que Enter the Dragon Fue la última película de Bruce Lee Y la que lo hizo famoso mundialmente Lamentablemente, él no pudo disfrutar de este éxito Porque murió a una semana de su estreno En fin Acá Bruce Lee es un artista marcial Que es invitado a un torneo de las artes marciales Que se lleva a cabo en una isla El torneo es organizado por un señor manco Que parece que está involucrado en el narcotráfico Y la trata de personas Con la droga también se mata a la gente Por eso el FBI le pide ayuda a Bruce Lee para que investigue La propuesta de Bruce podría haber hecho que la película termine en 20 minutos De hecho podría haber terminado con toda su carrera Pero siempre se la van a rebuscar para que los enemigos de Bruce no usen armas Cuestión que Bruce se va para el torneo a investigar a los narcos Pero no es lo único que va a hacer Bruce Lee Porque justo, justo, justo en ese torneo También va a participar un tipo que mató a su hermana años atrás Bah, en realidad no la mató La acorraló y ella se suicidó para no sufrir Así que con ese torneo Bruce mata dos pájaros de un tiro A este torneo también se escribe el papá de Nancy Que es un millonario en bancarrota que tiene problemas con la mafia Y también se escribe William Un estudiante afroamericano que huye de la policía racista Cuestión que el torneo empieza y es todo muy Mortal Kombat De hecho el juego Mortal Kombat está basado en esta película El primero en pelear es William Que parece ser muy buen peleador Después pelea el papá de Nancy Que también es muy buen peleador Pero nadie, nadie es mejor peleador que Bruce Lee Que justo, justo, justo Le toca pelear con el asesino de su hermana Verdades más ciertas jamás se han dicho Bruce Lee Por lo que entendí Las peleas consisten en poner las manos juntas Y ver quién tira al otro primero Y a Bruce Lee no le cuesta un carajo derrotar a su oponente Otro atazo de Bruce Lee es que él inventó o popularizó el golpe de una pulgada El que usa Uma Thurman en Kill Bill El tipo te tiraba para atrás con una piña una pulgada de distancia un campeón Cuestión que el tipo no puede aceptar la derrota y ataca a Bruce Lee con dos botellas Pero Bruce Lee lo despacha al toque y lo mata Resuelto este asunto Bruce se pone a investigar en unos túneles subterráneos Y encuentra toda la guarida del malo Y también se encuentra con los secuaces Y también se encuentra una vez más Con unos oportunos nunchaku Ese es Jackie Chan Y ese también es Jackie Chan Haciendo de doble de cuerpo de Bruce Lee En fin Bruce destapa toda la olla y todos se cagan a piñas con todos Y Bruce Lee se va a enfrentar al malo en la pelea final Sí, se chupa su propia sangre En The Big Box hace lo mismo ¿A qué le pasa a los asiáticos con chuparse la sangre? Cuestión que la pelea se traslada a una sala de espejos Donde Bruce derrota al villano de una vez Y para siempre Cae la policía y mete preso a todos los malos Y supongo que a Bruce también Pero acá no te lo muestran Puesto 1 Way of the Dragon O también conocida como El Furor del Dragón Película escrita, dirigida, producida y protagonizada por el mismísimo Bruce Lee Sí, el tipo hace todo También hizo parte de la banda sonora Y seguramente que también hizo el catering Ah, y también hace lagartijas usando el índice del pulgar Este tipo es impresionante Acá interpreta a un tímido campesido chino Que llega a Roma a ayudar a su tío con su restaurante No sé por qué le hace esto al nene Y hay varias situaciones muy raras que no terminé de entender Como esta en la del restaurante Pero pasado todo eso, la película arranca lo más bien Bruce tiene que ayudar al tío con el restaurante Pero no es que tiene que atender las mesas o lavar los platos No, lo tiene que ayudar con unos mafiosos que le rompen las pelotas Y a pesar de que los mafiosos se visten de formas muy ridículas Son bastante jodidos Pero no más jodidos que Bruce Lee Sí, una vez más meten una excusa para no usar armas Porque bueno, pasaría lo que pasa en Indiana Jones Igual si usaran armas Bruce Lee se las sacaría de las manos Y si no, usaría el poder del guion Cuestión que Bruce Lee va a derrotar a los mafiosos ¿Y con qué? Sí, con los nunchakus que vuelven a aparecer mágicamente Entonces el líder de la mafia llama a tres super guerreros Un japonés, otro europeo y otro americano Con el japonés y el europeo no hay problema Bruce se lo saca de encima al toque Pero con el americano se le va a complicar Porque el americano es nada más ni nada menos ni nada más Que el mismísimo Chuck Norris Un jovencísimo Chuck Norris Que hace acá su primer papel importante en el cine Ellos se van a enfrentar en el Coliseo Romano En una super batalla final La más difícil y importante de la carrera de Bruce Lee Pero antes de eso Van a pasar un largo rato sonándose los huesos Capaz que le llama mucho la atención La cantidad de pelo que tiene Chuck Norris en el pecho Y en la espalda Pero lo más llamativo es que durante toda la pelea Van mechando con este gato espectador En fin, ahora sí La super pelea La super pelea Obviamente gana Bruce Lee Que mata a Chuck Norris Y acá muere un personaje Pero nace una leyenda Y ya hice un video con lo que son para mí Las tres mejores películas de Chuck Norris Así que se los dejo de arriba Solucionados todos los problemas Bruce Lee se despide de su gente Y se va Adiós Bruce Lee Siempre te recordaremos por ser el artista marcial Más grosso de todos los tiempos Y si llegaron a este punto Y aman tanto a Bruce Lee como yo Compartan este video para que más Más gente Guame Estas fueron mis tres películas favoritas de Bruce Lee Ahora la pregunta es ¿Cuáles son las tuyas? Dejala en los comentarios Y si querés ver más películas de acción Te dejo dos por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches